Llegó la cena, baby. Vamos allá. ¡Sameca, chameca! ¡Forte! Siempre que tú me ves Ando con la combi entera Ready pa' lo que sea bebé ¿Cómo dices? ¿Cómo? Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera entera, dale Tengo otro blog Otro blog Que creepy dentro de la cartera Y si quieres Sentir presión Y ya la corte está dentro de la cartera, tera Ya esto se rollo ¿Cómo? Vamos a bollar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale Tengo otro blog Otro blog Que creepy dentro de la cartera Y si quieres Sentir presión Y la herramienta está dentro de la cartera, beba Ya esto se rollo Vamos a bollar la noche entera Come on Pero ya, 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 y pasa la papa caliente Si se apaga, todo se prende Ya la rebata se siente Y el humo ya está en el ambiente Hoy se quemará hasta acá en Cali Cuatro veinte A tomar a socao Y los timbales de los puentes Pero ya, 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 me rola aquí prende el fili Y de aquí salgo bien loco y bien volado Y de aquí salgo bien loco y bien volado Y de aquí las moñas son verdes como el guason y Harley Y hoy vamos a quemar todo el mundo Al nombre de Bo Marley Y la cartera en Luigi es cien por ciento en piel Y adentro tengo la moña, la paja y la cartera Que tu gato loco va suave y no se vaya a envolver Andamos ready No la dejamos caer Los blones, los tigers que prendan los blones Vamos a quemar como se supone Aquí todo el mundo va a quemar Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Y como wey, como wey Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera, dale Otro blog Que hay creepy dentro de la cartera Y si quieres sentir preso Y ya la corte está dentro de la cartera, beba Ya esto se gollo Y vamos a bailar la noche entera, beba Y vamos a bailar la noche entera, beba Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera, dale Otro blog Otro blog Que hay creepy dentro de la cartera Y si quieres sentir preso Y ya la corte está dentro de la cartera, beba Ya esto se gollo Y vamos a bailar la noche entera, beba Ya, 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 ya Subo esa mano arriba conmigo sin miedo Mano arriba, subo Mano arriba, mano arriba, conmigo Mano arriba, mano arriba Pero más, chiquit Pero ya, 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 ya Pero ya, 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 ya Pero ya, ya, ya Pero más, chiquit ¡Vamos! ¡Bah!